Bueno, ya vamos avanzando con esta primera emisión del 30 Seminar Internacional de Puertos y Vías Navegables. Vamos a ir ahora a una entrevista. Teníamos planificado hacerla junto a Agustín Barletti, pero Agustín no ha podido conectarse todavía, ha tenido alguna dificultad hoy. Así que si se conecta más tarde lo vamos a sumar, por supuesto, y si no, arrancamos nosotros. Si están por ahí Sergio Gorgone y Gustavo Anchus, por favor conecten y empezamos. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta última parte del programa de hoy, es decir, la primera sesión del seminario, la reservamos para hablar con ustedes y hablar más que nada de tecnología, de los puertos del futuro, de los puertos 4.0, las conexiones que se vienen y demás. Les voy a pedir, tenía que estar Agustín acompañándonos, recién decía que no alcanzó a conectarse, algún problema está teniendo, pero en cualquier momento si aparece se va a sumar a la charla. Yo les propongo, para que ustedes hagan una pequeña presentación primero y después discutimos al respecto. Empezamos con Sergio, si no te parece mal Sergio, Sergio Gorgone es el gerente de sistemas de la Administración General de Puertos y nos va a hablar en particular de lo que han venido haciendo con el tema del COVID, ¿no? El COVID y las nuevas maneras de conectarse y demás. Adelante Sergio con tu primera presentación. Bueno, perfecto, Ariel, buenas tardes para todos, agradecido por la invitación, es un honor, es un placer, es un placer también compartir con Gustavo que trabajamos en varios aspectos también juntos, desde ILVA investigando y tratando de movilizar un poco todo esto que hace a nuestro metier diario en la actividad marítimo portuaria para tratar de alguna manera de facilitar un poco el trabajo de cada uno de los actores de la comunidad logística. Ariel, si me lo permitís, habíamos arreglado con Gustavo anoche, él estaría haciendo una intro y... Ah, bueno, perdón, yo se los cambié, pero dale, dale. Por mí igual, pero como nos conocemos por la temática, creo que queda mejor que yo empiece y siga... Dale, dale, Gustavo. Igual, gracias, lo mismo. Bueno, por empezar, ya para decir que yo soy más viejo que Sebastián García, tuve la suerte de estar en el primer seminario. Así que, con un gran cariño a tu padre y también a ti, una felicitación muy grande por estos 30 años y ha sido muchísimo el aporte que has dado a todo este sector. Así que, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver si podemos, si puedo compartir. Es una cosa muy breve. Si se ve bien ahí, sí. ¿Lo están viendo bien? Perdón. ¿Hola? Se ve, se ve, se ve, Gustavo. Perdón, perdón, porque como yo no los veía, bueno. Es una cosa muy breve, básicamente una introducción a lo que sería... Primero, cuando hablamos de puertos, es interesante tener el concepto de que es parte de un sistema. Los puertos son parte, tienen que tener una visión sistémica de los puertos en un país, en una región, especialmente en un país. Hablar del sistema portuario es algo que nos toca a nosotros en una deuda todavía. Creo que tenemos que trabajar mucho juntos, sector público y privado, para eso. Y también partir de un concepto que ya un puerto no es solamente un nodo de transferencia, tierra-mar, sino que es un nodo de intercambio modal de transporte que está vinculado con las redes logísticas y del conocimiento. Bueno, esta definición moderna, cuando uno dice esto de conocimiento, esto me rompe la cabeza a mí, ¿no? Porque dice, ¿qué es esto de conocimiento? Las redes logísticas y del conocimiento. Quiere decir que la gestión del conocimiento, que transforma información en conocimiento aplicado para los puertos y la logística no es algo intangible, es algo tangible y que se transforma sobre todo en una reducción enorme de extracostos y un aumento de la productividad y la eficiencia. Con lo cual, eso que digo, ¿qué es esto de la gestión del conocimiento en los puertos? Bueno, el puerto es un nodo de concentración de todos esos sistemas en donde básicamente se desarrolla la integración logística y en la otra gran integración, que es la integración tecnológica, que es la que estamos viviendo en esta era digital. Así que, bueno, por empezar, cuando nosotros tenemos que hacer, como hemos hecho por suerte mucho, he trabajado mucho en planificación y también en el ITBA, con el diplomado de gestión portuaria, esto siempre lo venimos, Sergio es profesor, casualmente de SmartPort, del tema este en el ITBA, bueno, no es solo un desarrollo físico que yo tengo que organizar, tengo que hacer, el desarrollo físico son todas las infraestructuras físicas, portuarias, logísticas, seguridad, medio ambiente. También hay un desarrollo funcional, que es un nuevo modelo operativo, ese nuevo modelo operativo responde a una nueva modernidad también, una nueva modernidad del puerto. Y finalmente también cuando uno hace un plan director, por ejemplo, está el plan director tecnológico, o sea, hay un desarrollo tecnológico que se debe ensamblar a todo el desarrollo físico. Yo cuando hoy, por ejemplo, para ver un ejemplo, ya va a hablar de Business Intelligence, Porto 20 System, Sergio, no, me ponen un ejemplo muy claro. Cuando yo tengo que construir el gate de un puerto, que es la puerta donde entran los camiones, bueno, pueden entrar así, con una garita, con una persona, es lo mismo que ustedes ven en un peaje, ¿no? Pero no, hoy se hace directamente, totalmente automatizado, ¿no? Y robotizado eso, con una tarjeta, con un lector, con cuando uno pasa un peaje, con las balanzas, con todo eso trackeado, o sea, toda esa información se guarda, y es, bueno, infraestructura física, ahí vemos la parte roja, funcional, ¿no? Y tecnológica ensamblada. Y eso que hace va al desarrollo sustentable, porque el desarrollo sustentable es casualmente no solo medioambiental, no solamente social, sino también tecnológico y operativo y comercial. Entonces, eso es lo que logra la idea de ir hacia un smart port, ¿no? Bueno, básicamente, algunos ejemplos muy inteligentes, como este, es el business intelligence, ¿no? O sea, yo tengo que tener toda la información de un puerto, poder tener un acceso con distintos tipos de configuración, con distintos tipos de parámetros que me permitan irme, realizar una mejora continua. Se hace una reingeniería de datos, esto no es comprar un software enlatado, es primero todo un proceso de planificación integrada, donde se hace una reingeniería de todos los datos, se ordena tecnológicamente también al puerto, y luego se va a poder tener esos famosos Key Performance Indicators, los KPI, los famosos tableros de control que permiten tener una gestión totalmente inteligente del puerto y poder ir logrando mejora día tras día con metas de excelencia, ¿no? Metas de mejora de productividad, eficiencia y de baja de costos. Ejemplos vivos de lo que es tangible, esto. Estoy hablando de San Marpor, de gestión del conocimiento, pero ojo, esto no es virtual, esto no es virtual. Fíjense el flujo de documentos de la logística marítima portuaria, del comercio exterior, terribles pasos de Bill of Layden, que es el conocimiento de embarque, el BL, lo van a ver para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Esto es un caos, o sea, y esto, incluso UNTAD ha estudiado estos temas, los millones de dólares de pérdida que hay anuales en los puertos por generar todas estas colas a distintos usuarios, yendo, perdiendo tiempo. No, no, esto no es más así, ni siquiera en el África. Hoy estamos hablando con una persona que, perdón por el África, pero nosotros volvemos al África como si no fuera desarrollado. No, no, ya hay más desarrollado. Ya esto no existe más, es totalmente digital esto. Entonces, por favor, tuvimos una pandemia muy seria. Esperemos salir. Que nos quede la enseñanza, que no podemos demorar más estos procesos de digitalización, por favor. ¿Quién es el que gana con la demora? No lo sé. Pero no lo podemos demorar más. Evidentemente debe haber, a lo mejor, algunas personas que ganan con la ineficiencia. Pero bueno, para eso ya lo dijo Jan Hoffman en su momento, que la modernización y la digitalización lo que trae es una mejora en la eficiencia, pero también evita corrupción. Y eso hay que decirlo, entonces hay que tener una voluntad política para que todo esto de una vez por todas se haga. Y bueno, y para terminar, nosotros tenemos los smart ports que hacer. Tenemos un gran desafío por delante. Una inversión muy grande, no solo en infraestructura, sino en tecnología en los puertos. ¿Y qué tenemos? Tenemos el sistema, no digo premiado en el mundo, pero hidrovía, la hidrovía, lo que es el concesionamiento, la hidrovía, este sistema logístico argentino. Realmente me ha tocado poder viajar por varios países del mundo donde han querido repetir y están repitiendo este modelo. Ahora, este modelo es una hidrovía que tiene que integrarse logísticamente también. Fíjense que está dibujado el río Uruguay, que también se tiene que integrar intermodalmente a la hidrovía del Paraguay-Paraná. Es una hidrovía, tiene que ser sostenible, tiene que ser federal en el concepto de poder llegar, el verdadero federalismo, llegar a bajar costos de las economías regionales más alejadas de los puertos. Y eso ya ha sido una contribución que hizo. Y tenemos un sistema que funciona, ¿no? Y acá hay una palabrita de algo que para mí todavía no funciona, que es la digitalización de la hidrovía. Me ha tocado participar en un interesante proyecto en el río Napo, un río de muchísimo menos caudal, que lo que se hizo es un waste del río. Se decidió no dragar y hay empresas que están relevando en forma permanente el río, midiendo el eje de navegación mejor y con mayor profundidad para que los navegantes, cualquiera, cualquiera, porque esto tiene que ser transparente a todo el mundo, no sirva hacer un sistema inteligente de navegación o de tráfico que solamente lo puedan tener alguien en un canal restringido para alguien. No, esto tiene que ser totalmente en una tablet, en un teléfono, cualquiera pueda ir con eso navegando de noche, 12 horas más o 14 horas más se ganaron con este sistema que se está aplicando acá. Y bueno, ¿y qué pasa acá? Yo me hago esta pregunta, ¿no? Que tenemos que esperar los buques para tener una determinante y eso no está online. Hagamos una cuenta rápida y con esto termino. 2.400 buques más o menos, pongámosle que no todos esperan en San Lorenzo, ¿sabes? Para ver cuál es la determinante y terminar de cargar a full box. Pongamos 70%, son 1.680 buques. Eso por una espera promedio de 10 a 8 a 12 horas, pongámosle 10 horas, otro promedio, 16.600, 800 horas, que son 560 días de buque de espera en el año, solamente en estos puertos, solamente en estos puertos y esto se repite en otros puertos también, pero más en los puertos graneleros. Estamos hablando que se están perdiendo 11 millones de dólares por año, que es un 5.000 dólares por buque. Y esto es un extra costo nomás. Cuando le suman los costos de la logística por no hacer una logística digital. Yo pregunto, si hay logística digital muy bien implementada ya por el sistema que la Bolsa de Comercio Rosario incluso lo adoptó, y agradezco por este gráfico que también es de ellos, de una presentación. ¿Por qué no podemos hacer la digitalización de la hidrovía si está el sistema de la digitalización de turnos y de la logística de los camiones que van del norte, por ejemplo, a la zona de Rosafé? Bueno, porque no hemos todavía querido hacerlo. Yo creo que se puede demostrar que existen muchísimos extracostos y tendremos que poner a trabajar ya, y desde ya que en el próximo contrato de concesión de la hidrovía tenemos que poner el desarrollo tecnológico como uno de los ejes fundamentales para esto. Ahí terminé y espero ahora a mi colega Sergio que cuando quiera, Ariel, hagamos la presentación de él. Gracias, gracias, Gustavo. Bueno, ahora sí, ahora sí le damos la palabra a Sergio. No, no, estamos perfectos. Vamos con la presentación de Sergio y después charlamos. Adelante, Gustavo. Bueno, genial. Vamos a tratar de resolver el problema que nos dejó planteado Gustavo. Nada fácil, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Obviamente concuerdo con muchas de las citas que estuvo haciendo Gustavo, y esto lo hemos hablado en charlas de café, dentro de IVBA, y hasta por teléfono horas. Consideramos que son temas que hay que abordar muy especialmente, con mucha seriedad, con mucha política, y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Una cita como para entrar en clima, que es una cita del Foro Económico Mundial, que a los informáticos nos abre la cabeza, nos abre ese abanico de desafíos que tenemos para llevar adelante, para mejorar esos procesos portuarios, ya que, obviamente, como dice ahí el Foro Económico Mundial, los procesos portuarios que son, de alguna manera, ineficientes, tienen un importante impacto dentro de la competitividad económica de todo un país, no solamente del puerto. Dentro de lo que es la evolución de los puertos, no voy a estar hablando de cómo fueron evolucionando de la primera a la quinta generación. El foro aquí está lleno de expertos, de gente con muchísimo más conocimiento. Lo mío es pura y netamente de sistemas e informático. Simplemente voy a estar refiriéndome a esa capa que está arriba, explicando que desde los puertos de primera generación, en los cuales eran simplemente una interfase tierra-mar, hasta lo que fue la mitad de la cuarta generación, se pasó de lo que es el mundo físico al digital. Esto es decir, digitalizar documentación, no digitalizar procesos, simplemente documentación, y tratar de interoperar, de alguna manera, y cómo se hacía. Bueno, se hacía, van a recordar todos, el fax, van a recordar que enviaban planillas de Excel. De hecho, hoy se sigue haciendo en muchos lugares en el mundo. Entonces, hubo un primer acercamiento de pasar de lo físico a lo digital. Ya en lo que es la mitad de la cuarta generación, de los puertos de cuarta generación, que ya están los puertos en red, acá aparece una figura que muchos de ustedes lo han escuchado, que son los sistemas comunitarios, o los PCS, los Community System, que a esos documentos digitales los toma y disponen esta tecnología, este software de motores que ejecutan procesos y, a su vez, ejecutan toda la coreografía de cómo iría el documento administrativamente de una punta a la otra sin una intervención humana, sin que tenga que ir una persona presencialmente a una ventanilla a realizar un determinado trámite. O sea, son los primeros elementos tecnológicos que aparecieron en los albores del año 2000. Voy a hablar en varios pasajes de Puerto Barcelona que yo tuve la suerte de conocer a su gente en el año 2003 cuando me incorporé en Puerto Buenos Aires y todo mi bagaje de conocimiento se lo debo a ellos porque he aprendido muchísimo y sigo, eventualmente, cada nueva escala que hace Puerto Barcelona en este tipo de avances. Por ejemplo, Puerto Barcelona decía que comenzaron a trabajar con su primer Port Community System en el año 97. Actualmente, están trabajando en una remodelación tecnológica bastante importante. Puerto Barcelona está moviendo casi 40 millones de mensajes electrónicos anuales para todo lo que es la operación logística de su recinto portuario. Así que no es poca cosa. Y se han implementado un montón de mejoras como los Virtual Gates muy recientemente y ahora están trabajando muy fuertemente en todo lo que es la política de Smart Port que lo vamos a ver próximamente. ¿Cómo sigue la historia a partir de la cuarta generación hacia la migración de una quinta generación? Bueno, ya estamos digitalizados, tenemos que pasar a lo inteligente. ya pasamos, ya tenemos el mundo físico ya es historia, tenemos, estamos parados en el mundo digital, ahora lo tenemos que dotar de alguna manera de inteligencia. Bueno, todo esto tiene un proceso, es un proceso largo, un proceso extenso, un proceso que no aplica solamente al área de sistemas de una autoridad portuaria, sino que es transversal a toda la autoridad portuaria, es decir, que aplica a todas las gerencias y tiene un componente fundamental que es la experiencia del usuario y orientado hacia el usuario. Básicamente esto es decir, transformar el puerto en un facilitador del comercio marítimo portuario. El plan de transformación digital portuario es un plan estratégico, va a ser un plan diferente para cada puerto, lo que pretende es transformar los puestos de trabajo, las infraestructuras, obviamente optimizar los procesos como venía mencionando Gustavo en su presentación, esto obliga a una transformación de los modelos de operaciones y sin lugar a dudas todos esos cambios van a impactar dentro de lo que son los modelos de negocios que van a estar obviamente afectados por todos estos cambios estratégicos que aplica cada uno de los puertos. El enfoque centrado al cliente, netamente centrado al cliente, lo dije hace escasos minutos, orientado a que el puerto sea un facilitador, buscando eficiencia en las operaciones, transparencia y aprovechando el valor de los datos para el negocio. hoy el dato que maneja cualquier empresa, no solamente lo que es puertos o una terminal portuaria, sino que hoy el dato se ha convertido en un componente fundamental que hace que la explotación de esa información me permita a mí establecer mejoras dentro de los procesos y dentro de las acciones de negocio que yo estoy realizando en el puerto. El objetivo obviamente es un crecimiento y por qué no una mejora del beneficio y todo esto está basado con esta capa que aparece debajo que es la utilización de tecnologías disruptivas como facilitadoras de todo lo que pretendemos hacer ahí arriba. Hay una, se ha producido una revolución industrial 4.0 que casualmente con la aparición de todas estas tecnologías disruptivas para que tengan una idea de lo que es una tecnología disruptiva les voy a poner el caso del WhatsApp. El WhatsApp ha sido una tecnología disruptiva tiró por la borda totalmente lo que eran los viejos mensajes de texto los viejos SMS bueno el WhatsApp fue disruptivo de la mensajería de texto o sea que es terminante y tira y tira por la borda como decía la tecnología anterior todo esto nos va a brindar una calidad de servicio y una transparencia obviamente esto va a redondar en mayores prestaciones para los clientes en una mayor velocidad para hacer los trámites a nivel portuario y para tratar de reducir lo máximo posible ese tiempo de intermodalidad que se producen en los puertos desde que pasan del segmento marítimo portuario hasta el terrestre o sea hasta el momento en que sale el camión con el contenedor directamente a la casa del cliente esta es la visión que tiene la autoridad portuaria de Barcelona como Smartport un Smartport o un puerto inteligente si ustedes me preguntan si eso implica instalar un sistema informático y ya considerarnos inteligentes lamento decirles que no es así si me dicen que quieren ser un puerto inteligente que ni siquiera hoy está digitalizado y lo quieren lograr en los próximos dos, tres o cinco años lamentablemente les voy a decir tampoco que esto sea posible es un proceso largo es un proceso como dije que atraviesa toda la transversalidad de la autoridad portuaria entonces es un proceso que tiene diferentes aristas que atacar dentro de lo que es la logística la movilidad medio ambiente la gobernanza de los sistemas y de la información hay un fuerte componente del factor social también y sobre todo va a tener un impacto bastante importante dentro de lo que son las economías de las autoridades portuarias así que cada uno de los puntos que ustedes pueden ver ahí fíjense que se abre en un abanico de temas a mejorar dentro de cada uno de esos en la medida que se vaya avanzando bueno nos vamos a ir haciendo smart pero en pequeños lapsos del tiempo esto no es de la noche a la mañana lamentablemente no es así así que es un tiempo bastante provincial por ejemplo Barcelona desde el año 2013-2014 hasta el día de hoy en estos pocos años han hecho algo así como dos planes estratégicos para abordar Smartport hace poco hubo una también una convención que han estado liderando y esto es tan dinámico y tan volátil que es necesario cambiar y adaptarse a nuevas tecnologías a nuevos procesos de negocio y sobre todo a las actualidades caso del COVID eso nos dio la pauta el tema que los puertos están digitalizados hay algunas estadísticas que lamentablemente no las pude encontrar pero estaba determinado que aquellos puertos que tenían un grado de digitalización bastante importante sobre todo en un 80 un 90% de sus procesos están prácticamente no han tenido un impacto significativo porque se seguían haciendo los trámites en forma virtual a través de ventanillas electrónicas y otros elementos digitales que hacían que no tuviera que haber una presencialidad en alguna ventanilla en particular esto es un poco un mapa de una plataforma de aplicaciones de un entorno portuario que ya tiene cierta inteligencia que tiene la suficiente inteligencia fíjense que está compuesto por varios módulos que aplican a lo que es todo lo que hace a la seguridad la ofimática medio ambiente toda la gestión operativa interna de la autoridad portuaria la gestión empresarial la capa siempre debajo de lo que es la tecnología 4.0 esas tecnologías disruptivas pero yo tomo siempre considero que el el pss como gestión comunitaria lo tienen ahí como el core del sistema informático de este el puerto que está está contemplado entre lo que es las operaciones propiamente del puerto más toda la comunidad logística que a diario hace todo tipo de transacciones de importación y exportación en cada uno de los puertos este es un gráfico que me interesó mucho fíjense que ahí arriba tenemos 7 tecnologías disruptivas las plataformas electrónicas en este caso pueden entrar los pss analítica de avanzada internet de las cosas inteligencia artificial los los buques y los robots autónomos la utilización de blockchain y obviamente todo esto tiene que tener una capa de ciberseguridad bastante interesante y bastante importante debido a que vamos a estar manejando ya no el documento físico sino estamos manejando documentos digitales en color verde van a ver lo que tiene un impacto disruptivo de que está dado en gran en gran medida en gris tiene un impacto pero no tanto y fíjense que hay cuatro áreas fundamentales dentro de lo que es este un puerto el planeamiento las operaciones el área comercial y el soporte a todo lo que es el resto del funcionamiento fíjense que la parte o el área que está más beneficiada por estas tecnologías disruptivas casualmente se da en el área de operaciones hace un gran una gran utilización de lo que es la analítica internet de las cosas inteligencia artificial obviamente todo lo que hace a operaciones con buques autónomos y robótica terminales que están robotizadas y darle a su vez a cada uno de los operadores la posibilidad de brindar una transparencia y poner un notario digital que es el blockchain que está permanentemente viendo cada uno de esos procesos acá hay un caso de uso muy interesante estas tecnologías disruptivas también pueden ser complementarias en este caso está la utilización del IOT que es el internet de las cosas y los contratos inteligentes que brinda la blockchain el internet de las cosas imagínense que es un dispositivo que está en ese buque que están viendo en pantalla que lleva dos millones de barriles de petróleo desde el vendedor en Estados Unidos al comprador a China ese dispositivo IOT está en el buque el contrato ese contrato inteligente que se diseñó dentro de lo que es la cadena de blockchain ejecuta ciertas acciones de acuerdo a lo que toma del dispositivo IOT básicamente para cerrar un poco este slide el buque sale en navegación y cuando atraviesa un determinado punto ese determinado punto es por ejemplo cuando está ya atracado en el muelle chino y empezó a descargar el petróleo en destino en ese momento el dispositivo IOT detecta que se está empezando con la maniobra de descarga puede ser un caudalímetro que está automatizado transmite a la red de IOT y automáticamente dispara el contrato inteligente y se libera el pago hacia el vendedor en Estados Unidos de forma no solamente automática sino que sin intervención de las personas el ecosistema digital portuario básicamente tiene tres columnas vertebrales que es lo que yo determino como cogestión de servicios digitales de uso público para la comunidad logística que es el VBS que es el Vehicle Booking System que es todo el sistema de agendamiento el marketplace del transporte y servicios al transportista esto está dado dentro del segmento terrestre la plataforma comunitaria tiene dos servicios importantes que son los servicios a la carga y los servicios al buque esta plataforma comunitaria es ni más ni menos que un port community system y después tenemos del lado de la autoridad portuaria el PMS que es el Port Management System que sería básicamente como la torre de control digo yo de una autoridad portuaria en donde nuclea toda la información como había mencionado Gustavo un dashboard gerencial los servicios de información acá tenemos el servicio de visualización meteorológica del estado del canal de navegación de ingreso a la autoridad portuaria los sistemas de vigilancia a través de las cámaras en fin hay una serie de elementos que se comportan como una verdadera torre de control en donde un operador cualquiera en una pantalla puede estar viendo el estado del puerto sin lugar a dudas también poder visualizar los buques que tengo atracados los próximos atraques el schedule para la semana que viene toda la información que se quiera customizar a medida de cómo lo vaya necesitando cada uno de los puertos y debajo hay algo muy importante que es un bus de integración de microservicios e interoperabilidad porque cada uno de estos sistemas tienen que estar haciendo intercambio de la información es muy importante para tener todos los sistemas actualizados y online el enfoque que hay que darle a la estrategia de sistemas que se van a implementar sobre todo para lo que es la transformación digital tiene cinco pasos estos son relativamente sencillos Gustavo lo ha mencionado un levantamiento documental establecer cuáles son los procesos críticos hacer el mapa de flujo de procesos observar esa problemática diaria hacer la reingeniería la idea acá es hacer la reingeniería Gustavo hizo hincapié muy expresamente en esto porque la idea no es poner un sistema y terminar automatizando ineficiencia así que es muy importante la reingeniería otro tema que es el punto dos la armonización de datos vamos a estar haciendo intercambio de datos entonces todos tenemos que estar hablando del mismo idioma las Naciones Unidas a través del comité de facilitación de la UNCEFAC mismo OMI la IPSA que es la International Port Community System Association y la DCA que es la Digital Container Association tienen estándares muy claros que están adoptando todos los puertos de todo el mundo que están arribando a un plan de transformación digital el establecimiento del punto 3 un plan director que esté basado en tres pilares el modelo de negocio el de servicio y el tecnológico es fundamental antes de empezar a trabajar con todo esto Gustavo había mencionado también la medición de los KPIs eso nos va a dar un margen de medición de lo que es la eficiencia y después apoyarnos en el punto 5 que es toda la plataforma tecnológica que es la experiencia digital que está básicamente ese motor de procesos que hace la coreografía de todos los trámites el PCS el PMS más todas las tecnologías disruptivas que me van a estar dando la inteligencia y no olvidarnos de lo que es la interoperabilidad con sistemas externos tanto una BUM una ventanilla única marítima o la BUD una ventanilla única terrestre la BUSE y plataformas de privados como Trailens de la empresa Merckx que puedo registrar ahí todas las actividades que se realizan desde que llega el buque hasta que parte el contenedor del gate de la terminal esto visto de una manera bastante más sencilla queremos ser smarts bueno que nuestros objetivos sean específicos es decir apuntar a un problema en específico y buscarle la solución que yo pueda hacer todo tipo de mediciones para ver cómo puedo estar avanzando en cada uno de esos objetivos planteados que sea alcanzable y realista y sobre todo que esté acotado dentro del tiempo así que bueno más o menos esto es un pequeño pantallazo a esto que espero haber Gustavo espero haber solucionado un poco la problemática que nos dejaste bien muchas gracias por las presentaciones un tema realmente apasionante lo veo ustedes además tratarlo justamente con pasión yo les haría una pregunta general para empezar que por ahí no tiene tan directo que ver con esto pero creo que lo que nos ha pasado en el último año con la pandemia con esta situación que la humanidad está enfrentando de la manera en que puede y aprendiendo cada día digamos cómo hacerlo y todavía sin la respuesta definitiva para lo que va a pasar porque recién estamos hablando de que llegarían las vacunas pero bueno hasta ahora no están sin embargo en este tema en particular el tema de la digitalización el tema de avanzar con los puertos inteligentes y demás creo que ha servido también para demostrar que estas cosas son posibles hay muchas herramientas digitales electrónicas que en todo el mundo la población hemos empezado a utilizar que si vos me decís hace un año atrás no teníamos esa perspectiva digo sin ir más lejos este seminario que estamos haciendo en esta forma lo que yo sé que en el futuro vamos a volver a hacer seminarios presenciales pero obviamente vamos a incorporar este elemento que utilizamos ahora y que nos permite una mayor difusión y un mayor alcance a distintos sectores ahora yo me pregunto ¿por qué no lo usábamos hace tres años? si todo esto estaba hace tres años no lo pensamos nos obligó la pandemia a utilizarlo y creo que es una herramienta de la cual nos hemos apropiado en ese sentido les pido una reflexión el COVID que ha sido tan negativo en tantos otros terrenos en este terreno quizás ayudó a ver que muchas cosas de estas cosas son posibles ¿no? si y bueno yo creo sinceramente que fue un gran aprendizaje para muchos muchas personas y eso lo habla hay un manual editado por el BIT sobre el tema de SmartPort y hay una lámina que me gusta mucho que cuáles son las barreras para poder implementar el desarrollo tecnológico bueno muchas veces son emocionales las barreras la gente no se anima hay gente que no está acostumbrada es como decimos un chico mi nieta agarra un celular y lo da vuelta a lo mejor a una persona a él le cuesta horas aprenderlo bueno hay barreras que deben superarse pero esto para mí fue un gran aprendizaje mucha gente se dio cuenta que podía quedarse en su casa que la logística de distribución funcionaba un aplauso para todos ellos pero también realmente tenemos que no volver para atrás ahora o sea ahora que podemos hacer un montón de trámites electrónicos sigamos y como vos decís ¿por qué no los pusimos antes? pero bueno ahora que lo hicimos creo que son esas que han venido para quedarse Sergio ¿cuál es tu opinión? no bueno se han hecho cosas que no pensábamos que las íbamos a hacer y tal vez no las hubiéramos hecho si esto no hubiera sucedido ¿verdad? así que nosotros por ejemplo Puerto Buenos Aires la semana previa a la entrada en cuarentena no me voy a olvidar estoy hablando del lunes 16 hasta el viernes 20 el viernes 20 empezamos a quedarnos todos en casa yo ya estaba un poco previendo todo esto y en esa semana y la mitad de la semana anterior tuvimos que poner 150 almas a trabajar a trabajar desde sus casas y empezar a preparar de la mejor manera nuestra infraestructura para que puedan conectar vía red privada virtual y empezar a trabajar con un esquema que no sabíamos que podíamos manejarlo lo hemos mejorado en el transcurso de los meses hemos mejorado metodología hemos mejorado la capacidad de conexión con los sistemas entonces dije bueno sigamos en esta misma línea no volvamos para atrás sino que tenemos que seguir avanzando lo que tenemos logrado sí hay que mejorarlo pero tenemos ya por lo menos un cimiento bastante interesante como para poder seguir escalando en el tiempo con mejores prestaciones y la adopción de otras tecnologías yo creo que es la gran oportunidad fue la gran oportunidad para despertarnos y no la tenemos que dejar pasar sí yo creo también que es una oportunidad para poder elegir y organizarse que al principio es todo un poco caótico pero también elegir lo que yo quiero hacer y lo que yo no quiero hacer o sea yo no quiero perder tiempo haciendo colas para pagar un impuesto no quiero hacer colas en ningún lado entonces ese tiempo que me lo gané sí quiero me tomo un lindo cafecito con un amigo que eso no tiene no tiene cambio en cuanto a tecnología o voy a almorzar con alguien o me divierto o juego al tenis digamos entonces yo creo que hay un cambio cultural que viene atado a esto y yo creo que va a haber un mix en el futuro que se van a hacer cosas mixtas porque lo que emocionalmente da el contacto personal no lo da la tecnología entonces bueno yo creo que la gente va a elegir cómo vivir dentro de esa el problema es no tenerlo el problema es obligarme a hacer una cola y perderme una hora para pagar un impuesto ese sería el problema después que cada uno elija lo que quiera hacer claro es así y en cuanto vos mencionaste Sergio el tema del smart port y los procesos digamos para convertirse en un puerto de esas características ¿cómo estamos? ¿cómo está el puerto de Buenos Aires en función de eso? en esa escala que vos ibas haciendo de los pasos que se están dando ¿estamos encaminados? ¿cómo lo ves en el futuro? ¿cuánto tiempo más va a llevar para transformarse de esa manera? bueno mira Ariel nosotros honestamente te comento hace 17 años trabajo en Puerto de Buenos Aires y desde el mes de marzo estoy a cargo de la gerencia de sistemas o sea que vengo conociendo la operación de todos los días de puerto nosotros en el año 2005 un gesto de puerto de Barcelona nos donó el core software de su PCS que es Portic en el 2008 estuvimos reunidos con la gente de Portic todo el área técnica y hicimos un trabajo de adaptación para nosotros teníamos el giro la solicitud de escala de buques se hacía en papel esto tardaba cuatro días entre tres y cuatro días porque salía el papel de la línea de la agencia marítima tenía que venir hasta la GP después se tenía que ir hasta la terminal que iba a operar ese buque para ver si le daban muelle ese día en el horario que entraba el buque después corriendo a la prefectura este era un un motomensaje que andaba por todos lados bollando buscando las autorizaciones ese fue el primer proceso que incorporamos en el año 2008 con la plataforma Portic adaptada al puerto de Buenos Aires la tenemos operativa al día de hoy ya desde el año 2008 la línea y el agente marítimo automáticamente hace la solicitud de escala de buque a puerto desde su oficina el trámite pasó de tres cuatro días a dos horas eso es bastante importante hay que seguir trabajando muchísimos nosotros hemos desarrollado otros este otros sistemas digamos satélites que complementaban este a este PCS de Porto Barcelona tal es lo que yo comenté en la presentación la BUP la ventanilla única portuaria ahí el agente marítimo tiene 15 aplicaciones en el cual puede solicitar escala puede solicitar una patente el caso de aquellos que pagan las patentes en forma trimestral suben toda la documentación digital los certificados de arqueo los seguros de casco y máquina los certificados de navegabilidad cosas que antes venían en papel este también hemos hecho un desarrollo para tomar toda la información de iventanilla de afip aduana para este tener todos los manifiestos y hacer esa ese cruce de información que hace nuestra área de comercial con la información que viene desde las terminales yo como te decía estoy a cargo desde marzo de este año de la de la gerencia de sistemas y he creado un departamento especial que se denomina innovación y transformación digital vamos a estar haciendo todo un restyling y toda una actualización tecnológica de lo que es iPuerto.hué esta plataforma que trajimos y tenemos pensado incorporar este nuevos procesos que hablando con la gente de operaciones con la gerencia de operaciones nos estaba yo me siento con cada uno de las personas y les pregunto dónde tienen la piedra en el zapato bueno trato de generar un proceso para para que esté más cómodo para que trabaje más rápido más fácil y después bueno hemos también tenemos que trabajar un poco en todo lo que es la administración un poco más telemática llamémosle así de todo lo que es la zona de apoyo portuario también así que estamos hay varios proyectos en cartera que esperemos que salgan pronto estamos en una fase de pre proyectos de estudios así que pero considero que es la única vía de poder mejorar los servicios portuarios a toda la comunidad como decía tanto en el segmento marítimo como en el segmento portuario que es básicamente la terminal y el terrestre ya con los transportistas y lo fundamental de todo esto es que estén todos comunicados no solamente ya todo lo que hizo esta transformación portuaria ir a lo smart ya no estamos hablando más de la cadena de suministro estamos hablando de sincromodalidad no algo que se va desarrollando en forma secuencial en una cadena sino una sincromodalidad que es un networking o sea todos conectados con todos esa es la idea fundamental y es lo que está funcionando en puertos europeos y asiáticos y hay una cosa importante que yo quiero agregar a lo tuyo coincido totalmente que es se necesita el apoyo del estado para estas cosas o sea tiene que ir en la misma dirección tiene que haber un estado que quiera la modernidad que quiera la tecnología que haya una sinergia pública privada porque en todos esos sistemas que vos hablaste también hay organismos del estado organismos de inspección aduana entonces es muy importante pero muy importante para el avance rápido en esto que haya una sinergia pública privada y un apoyo del estado hacia la era digital todos los cambios generan tensiones hay barreras hay gente que no los quiere cumplir que no lo quieren cambiar hay muchos temores también por las pérdidas laborales que pueden significar o los cambios de las modalidades laborales yo creo más en eso que la pérdida de trabajo y bueno yo creo que es toda una revolución tecnología que se nos vino encima pero es muy importante el apoyo del estado en esta dirección muy bien bien gustavo anchos y sergio borgone les agradezco muchísimo esta participación en el final estamos llegando hasta casi en hora a las 8 terminamos son las 8 así que cumplimos bien cumplimos bien el primer día les agradezco muchísimo muchas gracias a ustedes por haber compartido con sergio también el panel gracias igualmente gustavo gracias ariel un gusto hasta luego hasta luego